Rambiutita os señora es rápidamente, lo vemos, tenemos a Batisfera Fuxi Monster o algo así, acá está de un lado, del otro, de atrás, lo queremos ver un poquito mejor, ahí, ahí está, esto es el Monty Login, los premios que te da por iniciar sesión todos los días, así que continuamos y ese es el vídeo, es cortito, ya está, se acabó, acá lo tenemos, esta va a ser nuestra portada, así que Feliz Navidad